Te lo preguntaré por última vez. ¿Con qué fin robasteis el alcohol del trailer? ¿Pero qué me estás contando? Si no hacemos eso, no le puedo echar un punto duro, que no he sido el final de mes. ¿Y dónde está el resto de tu banda? ¿Eh? ¡Que viene! ¡Ay, mira! ¡Date la vuelta! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre! 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 ¡Cállate! 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 ¡Párete que vienen nubes! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que viene el trueno! ¡Otro! ¡Que me ven! ¡Lo vea! ¡Lo vea ahí! ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!